Cara redonda Una frente mediana Cejas tupidas Ojos pequeños Mejillas o hueso de la mejilla prominente Mentón amplio, alargado Nariz alargada Y barba rasurada Orejas pequeñas Pelo corto Cara más o menos redonda Una frente mediana Cejas no muy tupidas Ojos grandes Pestañas más o menos largas Barba Y cabello largo Orejas pequeñas Cuentas los Gracias.